Atención Aldea del Carmen, Casillas Santa Rosa, Santa Rosa de Lima, Valverena y público en general. Te traemos por primera vez a uno de los artistas más sobresalientes del país de Guatemala. Su música ha atravesado fronteras, representándonos a nivel internacional. Presentamos al ídolo de multitudes, Papá Copineda y su Tex-Mex. Papá Copineda. Me gusta cantarle al viento, pa' que vuelen mis cantares. Alternando con la agrupación Invasión al Límite. Junto a ellos la discoteca Explosión Musical. La cita es este próximo 3 de abril en Aldea del Carmen, en el predio de Don Manolo Pérez. A partir de las 12 del mediodía. Precios populares. Ellos pagan 50 quechales. Las señoritas entran gratis. Que se me acabe la vida. Frente a una copa de vino. No te pierdas de este gran evento. Y ven a disfrutar de la música del señor Paco Pineda y su Tex-Mex. Paco Pineda y su Tex-Mex. Y el ritmo incomparable de la agrupación Invasión al Límite. No faltes, te esperamos. Este es un evento con el que está en seguridad. Por seguridad, no portes para más. Y que se sienta en tu pecho de veras que ya me fui.